Un 43% de empresas en el país lleva casi 15 años de elaborar sin realizar algún tipo de contribución a la Caja Costa Ricense de Seguro Social. Este fue el dato que más llamó la atención luego de que la UCAEP revelara la encuesta nacional de la empresa sostenible. Tienen más de 15 años de ser informales. Eso básicamente lo que nos dice es que la informalidad se enquista en las empresas, o sea, que se vuelve ya parte de la cultura de la empresa. Y desarrollar eso es algo muy difícil, ¿verdad? Porque ya una empresa que justamente está en la informalidad y tiene más de 15 años de hacerlo, ¿qué incentivos va a tener para pasarse la formalidad? Nosotros como sector formal de la economía lo que buscamos es justamente la creación de más y mejores empresas y que se brinde trabajo decente, ¿verdad? En el marco de lo que la OIT ha definido como trabajo decente, nosotros como empresarios formales. La idea es que en los próximos meses se vayan incorporando más negocios en el ámbito formal y de paso que se beneficie la caja. Tratamos de que cerca del 10%, reducir la informalidad en un 5%, ¿verdad? En 5% me parece que 10 años. Eso es de pronto una estimación reservada, podríamos decir, pero que yo creo que con las medidas adecuadas es fácilmente cumplible. Como le repito, las empresas informales tienen mucho de ser informales y el reto es justamente qué ofrecerles para que sean formales, ¿verdad? Otro de los datos a destacar indica que el 10% de pequeñas y medianas empresas ha logrado llevar sus productos fuera de nuestro país, mientras que el 97% de los negocios tiene más de 5 años de operar. Esta encuesta se llevó a cabo entre los meses de julio y diciembre del año anterior y se consultó a 1.284 empresas.